Los restos de sangre y pelos hallados en el basural de Belville durante una reciente búsqueda no pertenecen a Mariela Bortot, según lo declaró hoy a la prensa Jessica Fontana, una de las hijas de la mujer desaparecida el 25 de enero pasado en la localidad de Enrivil. La joven señaló que los estudios realizados en dichos restos demostraron que eran de un animal porcino. Como se recordará, entre el 21 y el 22 de mayo pasado, efectivos de diversos estamentos de la policía provincial y bomberos, con el apoyo de Canes, removieron un vasto sector del vertedero y hallaron vestigios que fueron secuestrados con el resultado que ahora se conoce. Bortot fue vista por última vez mientras caminaba por las afueras de Enrivil en enero pasado, y por ahora hay un solo detenido en relación con el caso, Jorge Orellano, quien está imputado como presunto autor de privación ilegítima de la libertad. La hija de la mujer dijo que la familia se siente muy desalentada porque la investigación no avanza mientras esperan los resultados de un ADN de supuestas evidencias encontradas en el automóvil de Orellano, quien al momento de la desaparición de Bortot se desempeñaba como jefe de seguridad de los campos de propiedad del intendente de Enrivil, Marcos Rodríguez. En su pedido de justicia, los familiares de la edad separecida llegaron hasta la Fiscalía General de la provincia, que fue la que dispuso el rastrillaje del basural de Belville a raíz del mensaje enviado por un adivino de Mar del Plata que señalaba que el supuesto cadáver de la mujer se encontraba allí y reclamaba la recompensa ofrecida por las autoridades.